Top 5 de los mejores proyectos de Arbum no en apoyo a la humanidad en la cuarentena 2020 suscríbete y apoya este canal gracias. Número 1. Por la situación dada por la pandemia en todo el mundo, se dio la necesidad de adquirir respiradores artificiales para suplir a los pacientes que lo necesitara y la comunidad Arduino se hizo notar en el diseño de infinidad de proyectos como estos y hemos elegido al respirador como el número 1 para este Top 5, ya que la electrónica tomó un giro Biomaker para apoyar a la vida de los que lo necesiten con este fabuloso proyecto con Arduino. En la descripción del video dejo los links de los proyectos para que apoyes los canales de estos esforzados Maker 2020. Número 2. En el número 2 traemos este excelente proyecto que hace la función de medir la temperatura corporal para ver si alguna persona presenta síntomas de friebre, con una alarma de avisos y la persona que se mide la temperatura presenta temperatura más de 38. Para poder hacer este fabuloso termómetro se fue basado en Arduino y un láser en si quieres el diagrama y el código está en la descripción del video. El MLX 90614 es un sensor de temperatura infrarrojo sin de contacto fabricado por la empresa Melexis. Es posible conectar estos sensores con un automata o procesador como Arduino para medir la temperatura de un objeto a distancia. Existen distintos modelos del MLX 90614 cada uno con un sufijo de tres letras. Los diferentes sensores difieren en el voltaje de operación, el número de sensores infrarrojos, y la posición del filtro. La comunicación se realiza a través de SMBUS, un subconjunto de BUSI 2C, por lo que resulta sencilla su lectura, y es posible conectar más de un sensor de forma simultáneamente. Frecuentemente se encuentran termómetros MLX 90614 integrados en módulos como la GUI-906 que incorporan la electrónica necesaria para conectarla de forma sencilla a un Arduino. En la mayoría de los módulos, esto incluye un regulador de voltaje que permite alimentar directamente a 5B. Número 3 En el número 3 tenemos al útil dispensador de gel o jabón automatizado por Arduino para evitar que se contamine el recipiente al tocarlo. Este es basado en el uso del sensor ultrasonico para detectar cuando el usuario necesite desinfectarse las manos. Útil para usar este proyecto para cualquier tipo de dispensador tanto de jabón, alcohol, etc. Puedes hacerlo con baterías o conectada a la red eléctrica puede ser usado en escuelas, hospitales, etc. Número 4 En el top 4 tenemos al robot limpiador desinfectador de superficies basado en Arduino creado especialmente para que nos ayude en la tarea de desinfectar nuestro hogar de una manera automática proporcionándole jabón, alcohol o cualquier líquido en el depósito basado en el sensor ultrasonico sigue apoyando estos proyectos maravillosos de ingeniería. Número 5 En el número 5 tenemos el divertido xd xd juego de dinogoggle automático con Arduino. Este fabuloso juego para aquellos personas que no tienen internet pero pueden poner a jugar con Arduino en lugar de él. Muy útil para divertirse para poder quedarnos en casa diseñando y jugando al mismo tiempo gracias por apoyar este top 5 si quieres suscribirte activa la campanita para seguir haciendo top de Arduino deja tus comentarios adiós.